Bendiciones hermano, aquí un coro viejito, pero bonito, y dice así Como el ciervo plama por las corrientes de las aguas Así clama por ti Dios el alma mía Como el ciervo plama por las corrientes de las aguas Así clama por ti Dios el alma mía Oh alma mía, alaba Jehová, alaba Jehová Alaba Jehová, oh alma mía, alaba Jehová Alaba Jehová, alaba Jehová Jacob peleó con el ángel por una gran bendición Y me dijo de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios Y le dijo de aquí no me muevo hasta que yo sienta la gloria de Dios Peleando Jacob con el ángel de Jehová Peleando Jacob con el ángel de Jehová Y peleando le decía si no me bendices no te vas Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Dámela Señor con tu gran poder Dámela Señor con tu gran poder Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Yo la vine a buscar y sin ella no me voy Bendiciones